Hola, bienvenidos a LODOC. Hoy estaremos hablando de salud oral. ¿Qué son los implantes dentales? ¿Para qué sirven? Bienvenidos. Y para hablar de los implantes dentales tenemos a nuestra invitada el día de hoy, la doctora Tatiana. Tatiana, bienvenida. Muchísimas gracias, Juli. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Contémosle a nuestros televidentes qué son los implantes dentales. Bueno, los implantes dentales son unos aditamentos en forma de tornillo que se colocan en la parte interna del hueso y esto nos va a permitir tener mayor estabilidad, ya sea si vamos a reemplazar un solo diente o si vamos a sostener una prótesis sobre estos implantes dentales. ¿Para qué sirven esos implantes dentales? Bueno, los implantes dentales, como son unas estructuras metálicas que están incrustadas dentro del hueso, esto nos van a permitir darle estabilidad y retención a las prótesis o a las piezas que vayamos a reemplazar por medio de los implantes dentales, porque como es un aditamento que tiene una fijación completa al hueso, es un aditamento que va a tener una estabilidad muy similar a la raíz de un diente natural. ¿Cómo sabe un paciente que ya necesita de una prótesis dental? Bueno, cuando un paciente pierde un diente, es ideal hacer el reemplazo de esta pieza dental por medio de un implante, ya que este nos va a permitir llenar ese espacio que el paciente tiene al perder su diente natural y no vamos a tener que tocar los dientes de los lados como se hacía anteriormente, que se desgastaban dos piezas que estaban totalmente buenas para reemplazar solamente un diente ausente. Entonces, cuando se pierde uno o dos dientes, se puede utilizar un implante único para reemplazar esa pieza dental que se perdió. O también es indicado para los pacientes que han perdido sus dientes en su totalidad y que ya han tenido mucho desgaste o mucha pérdida de hueso y que unas prótesis convencionales por sí solas no pegan o no tienen buena estabilidad. Entonces, realizamos lo que llamamos las sobredentaduras, que son prótesis que se colocan sobre estos implantes dentales. A las prótesis se les coloca en la parte interna como unos botoncitos que van a hacer clic dentro de estos implantes y van a dar mayor retención o estabilidad a la prótesis sin importar si el paciente tiene poco reborde o poco hueso para hacer esta retención. ¿De qué materiales están hechos esos implantes, doctora Tatiana? Bueno, estos implantes están hechos de titanio. El titanio es el único metal que es compatible, totalmente biocompatible con el cuerpo. Entonces, vamos a observar que el implante hace un correcto proceso de cicatrización, haciendo una fijación total al hueso, ya que el hueso hace una formación de células óseas alrededor de los pliegues del implante para dar una completa retención. Es el único metal compatible. ¿Existe alguna diferencia en lo que conocemos como la corona y un implante dental? Bueno, una corona realmente es un diente artificial que se monta sobre la raíz natural de un diente que el paciente de pronto por una caries o por un golpe tuvo una fractura de un gran tamaño de la superficie del diente. Entonces, para reemplazarlo ya se ha hecho restauraciones y de pronto estas se caen o se fracturan con facilidad. Es ideal hacer una corona porque va a tener mayor retención. Cuando ya hablamos de un implante es porque el paciente perdió la raíz de su diente natural. O sea, ya no tenemos diente, ya no tenemos raíz, no tenemos nada, simplemente el espacio con el hueso. Entonces, en estos casos la forma de rehabilitar o de devolver este diente que se perdió es utilizando un implante como soporte de esa corona final que se monta en porcelana, pero ya es una corona sobre implante y no corona sobre raíz natural. ¿Cómo es el tema de la cicatrización? Bueno, el implante lleva un tiempo de cicatrización muy similar a cuando el paciente pierde el diente. Normalmente el proceso de cicatrización del hueso lo vamos a encontrar en un tiempo promedio de cuatro a seis meses aproximadamente. Entonces, cuando se coloca un implante, el implante se debe dejar sumergido o tapado en el hueso durante este tiempo ya que montar una prótesis antes de este tiempo estimado puede ser riesgoso y puede provocar que el implante como no ha cicatrizado, no se ha adherido al hueso, se afloje y se caiga con mayor facilidad. Doctora, el temor de muchos de los pacientes es el temor al dolor, a que esto se cicatrice. ¿Qué tan doloroso puede ser? ¿Cómo se adhiere a esta parte de la boca? ¿Y estorban? ¿Es doloroso? Bueno, los implantes realmente yo creo que un paciente ya indaga mucho y ya con tantos medios que tenemos se ponen a mirar cómo son las cirugías en Internet y realmente el paciente se asusta. Realmente el proceso de los implantes es un proceso que es invasivo porque requerimos llegar hasta el hueso del paciente para poder lograr una buena retención, pero son procedimientos que no son dolorosos. Es muy similar a cuando el paciente ha perdido un diente o ha tenido que hacer la cirugía de una extracción. Tiene el mismo proceso de cicatrización y obviamente pues tenemos la compañía farmacológica de medicamentos del especialista que va a indicar al paciente como cuáles son los protocolos de cuidados y de prevención para hacer un correcto proceso de cicatrización. ¿Qué es un injerto de implante dental, doctora Tatiana? Bueno, cuando hablamos de injertos de hueso para los implantes dentales nos referimos a algunos aditamentos que se ponen en el hueso y esto nos va a ayudar a que se genere mayor células óseas para aumentar el volumen o la altura del hueso para que el implante tenga el espacio adecuado para poder ser ingresado en el hueso del paciente. ¿Y qué tan natural es? ¿Es natural o es artificial ese injerto? Se manejan de diferentes tipos. Muchas veces incluso se puede extraer de diferentes partes del cuerpo del mismo paciente, de la cresta ilíaca, del cráneo, en algunas ocasiones pero el más común es utilizar injertos de huesos artificiales. Es lo que por lo general se coloca. Bueno, ¿cuáles son esas ventajas y por qué hacerse ese implante dental? Bueno, un implante dental nos va a brindar estabilidad. Estabilidad en la sonrisa, en una prótesis, en un diente que hayamos perdido y yo creo que la ventaja más grande de los implantes dentales es que nos va a permitir obtener tratamientos más longevos, que van a tener mayor duración, que no tienen tanto desgaste y que nos van a brindar la estabilidad y la seguridad de un diente natural. Un implante es un tratamiento que se hace de por vida. Realmente retirar un implante es un tratamiento que es mucho más engorroso, que requiere más desgaste de hueso y para realizar un implante, por eso se realizan tantos procedimientos y exámenes previos al autorizar un paciente para hacer una cirugía de implantes, ya que el especialista debe garantizar que el paciente tiene buena altura de hueso para que el implante entre completo. Aparte de eso debe tener buen ancho para que la circunferencia del implante quede bien ubicado. Aparte de eso, sistémicamente el paciente tiene que estar estable porque obviamente los pacientes que buscan hacerse implantes son adultos mayores y encontramos obviamente que por lo general sufren de hipertensión, de diabetes, problemas cardíacos. Entonces todo esto debe de estar estable y una vez vayamos chuleando como todos estos ítems podemos garantizar que al paciente se le va a hacer un tratamiento confiable y que vamos a tener una buena efectividad con los implantes. ¿Qué tan largo, qué duración tiene ese procedimiento, doctora? ¿Es algo como a corto, mediano, largo plazo? Bueno, un tratamiento de rehabilitación que se haga sobre implantes es un tratamiento a largo plazo, es un tratamiento que realmente es definitivo, que nos va a brindar mucha estabilidad. El procedimiento o el proceso como tal de poner un implante entonces requiere de dos cirugías, una cirugía inicial donde se coloca el tornillo dentro del diente y se deja sellada la encía durante seis meses de cicatrización y ya cuando han pasado estos seis meses ya finalmente se destapa el implante y ya se monta sea la corona o sea la prótesis que vaya a ir apoyada sobre este implante. Entonces para realizarlo un promedio de seis meses que se lleve el tratamiento y ya una prótesis o una corona que se monte sobre un implante es un tratamiento que nos puede durar 15, 20 años y que requiera de pronto cambio de corona más no de implante. El implante no se cambia. Esto no quiere decir que se dejan de revisar durante todo este tiempo. Realmente un tratamiento de implante también requiere revisiones, controles, mantenimientos porque al igual que un diente natural el hueso que hay alrededor del implante también se puede inflamar, también se puede infectar, requiere de la misma buena higiene del paciente entonces también requiere controles periódicos para verificar que todo se encuentre en buen estado. ¿En qué casos se requiere de este implante? Estos implantes son necesarios cuando hablamos de prótesis completas, cuando el paciente no tiene hueso, no tiene estabilidad o sí lo tiene pero el paciente vive incómodo porque ha pasado penas, porque la prótesis se le mueve, porque se le llena de comida. El tratamiento ideal es una prótesis dental, esto lo vemos, perdón, son los implantes dentales. Lo vemos mucho en las prótesis inferiores donde los pacientes han perdido gran cantidad de hueso y es allí donde es más indicado hacer los implantes dentales o también en pacientes jóvenes o pacientes que tienen todos sus dientes naturales y solamente han perdido uno o por un accidente se fracturó y se perdió el diente. En estos casos también es ideal reemplazarlos con implantes porque es como si incrustáramos un diente natural. ¿Qué tan doloroso puede llegar a ser? Porque yo creo que ese es uno de los síntomas o consecuencias más que todo que como que limitan a esos pacientes a visitar al odontólogo. No, realmente colocar un implante no es doloroso, obviamente estamos trabajando sobre un cuerpo vital y va a requerir un proceso de inflamación, de cicatrización, pero con el acompañamiento de los profesionales y que nos van a indicar como cuáles son las medidas de precaución que hay que tener durante el momento de una cirugía, son procedimientos que son muy llevaderos y que nos van a brindar muchos beneficios comparado de pronto como con el temor del paciente a entrar a una cirugía de implantes. ¿Cuándo se hace necesario un injerto de hueso, doctora Tatiana? Bueno, el injerto de hueso se hace necesario cuando el hueso del paciente se ha desgastado mucho, pacientes que han pasado muchos años sin reemplazar ese diente que se perdió o en reemplazar toda una dentadura completa. Como el hueso no tiene un estímulo constante, el hueso se pierde en su totalidad y en estos casos así el paciente tenga el presupuesto y la forma y las ganas de hacerse un implante cuando no tenemos suficiente altura o cuando el ancho del hueso no es el específico pues no hay posibilidades de hacer el implante. Entonces, en estos casos es mandatorio hacer los injertos de hueso y esperar qué resultado tiene porque no siempre hay un resultado que logre la cantidad de hueso que necesitamos entonces toca hacer como todos los controles y las precauciones para que ya el momento de hacer una inversión de un implante garanticemos que sea un tratamiento que realmente vaya a ser efectivo para el paciente. Yo le invito para que vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales pero ya regresamos con todas las recomendaciones en implantes dentales. Estás viendo Alodo Y continuamos en Alodo hablando de estos implantes dentales doctora Tatiana ¿cuáles son esas otras alternativas en cuanto a los implantes dentales? Bueno cuando ya el paciente vemos que de pronto por presupuesto o por algunas condiciones clínicas no puede realizar implantes dentales pues obviamente va a estar la opción de las prótesis removibles que aunque no sean sujetadas con implantes son prótesis o alternativas que nos van a brindar mucha estabilidad que nos van a brindar estética que le van a brindar comodidad al paciente y obviamente poder hacer las funciones para masticar y deglutir con seguridad y poder estar sano totalmente el paciente entonces que un paciente no tenga la forma de hacerse un implante una prótesis sobre implante o reemplazar pacientes que han perdido uno o dos dientes y no tengan la forma de realizar un implante están las opciones de las prótesis removibles que también nos van a brindar una excelente estética y estabilidad para el paciente y que un paciente se haga este tipo de prótesis no significa que a futuro no se pueda realizar un implante dental a lo contrario estas prótesis nos van a ayudar a estimular el hueso nos van a ayudar a conservar los espacios a que los músculos no invadan esos espacios donde estaban esos dientes inicialmente y que en el momento que el paciente desee hacer un implante la boca se encuentre en excelentes condiciones para realizar este tipo de procedimientos doctora puede ocurrir que el hueso no resista ese implante hay algunos casos donde el cuerpo definitivamente rechaza el implante y por eso lo mencionaba anteriormente que antes de hacer estos procedimientos se hacen muchos exámenes y muchas evaluaciones que nos permitan tener como ciertas garantías de que el procedimiento va a ser efectivo y que realmente vamos a encontrar buen resultado obviamente pues hay casos en el que pasa que el cuerpo lo rechaza que no lo acepta que el hueso finalmente no cicatriza pero ya estos son pues como ya temas entrar a evaluar con el especialista que son normalmente los periodoncistas o los cirujanos maxilofaciales los encargados de hacer estas evaluaciones de por qué el hueso no está resistiendo o recibiendo el implante como tal ¿cada cuánto es recomendable revisar estos implantes? los implantes dentales es bueno revisarlos por lo menos cada año cada seis meses igual que un diente natural igual que una dentadura natural para revisar su estabilidad obviamente un implante requiere una revisión radiográfica porque es un elemento que ponemos dentro del hueso y la única forma de apreciar su estabilidad o como se encuentra cicatrizado es por medio de radiografías usted ahora nos da otras alternativas ¿en qué casos podemos definir que este es el indicado para esta persona o este otro es el más apropiado? bueno ahí entra mucho también a jugar la parte del presupuesto obviamente un tratamiento sobre implantes es un tratamiento que puede tener un costo más elevado que unas prótesis removibles y también entrar a mirar las condiciones del hueso y las condiciones muchas veces sistémicas del paciente ¿cierto? pacientes por ejemplo que tienen convulsiones pacientes que tienen retardos mentales pacientes con Alzheimer que no tienen un buen manejo un buen control de prótesis son pacientes ideales para implantes dentales pacientes que han perdido su hueso y que ya han usado las otras alternativas y finalmente no se adaptaron pues los implantes es una excelente alternativa para poder brindarle estabilidad y comodidad de esos pacientes doctora Tatiana llegó el momento de contarle a todos nuestros televidentes que hasta ahora están sintonizados con Alodoc donde se pueden hacer estos procedimientos de una forma segura y sobre todo con los especialistas idóneos claro Juli lo que tú dices es muy importante un lugar donde nos ofrezcan seguridad y tranquilidad invitar a todos los pacientes para que conozcan llamen ya a clínica Odontos es una clínica que está totalmente capacitada para brindarles los mejores tratamientos las mejores alternativas en costos en materiales en opciones de lo que se puedan hacer para que llamen ya y pidan su cita 444-0062 es nuestra línea única que los va a comunicar con nuestras 7 sedes tenemos una sede cerca siempre a los pacientes entonces no hay excusas para no asistir nos encontramos en Río Negro Sabaneta Itagüí Bello Embigado Centro y Laureles recuerde que hay una nueva forma una nueva marcación acá en nuestro país y es la 604-444-0062 con eso ustedes no tienen como perderse 604-444-0062 ¿cuántos pacientes atendidos doctora Tatiana? pues imagínate Juli tenemos 25 años de experiencia más de 30 mil pacientes atendidos más de 60 profesionales totalmente capacitados para recibir y atender a todos los pacientes que acudan a nosotros somos una clínica que tiene un enfoque total en el adulto mayor manejamos todas las especialidades de la odontología tenemos rehabilitación cirugía endodoncia periodoncia operatoria todo lo que un paciente necesita es un tratamiento totalmente integral dentro de la misma sede el paciente no se tiene que desplazar a ninguna parte alterna para recibir un tratamiento completo tenemos todos los profesionales esperando por nuestros pacientes que llamen ya que realicen su cita de diagnóstico no se queden con dudas con temores que supuestamente iban a pasar cosas no es el momento de llamar de tomar la decisión de realizar su tratamiento de mejorar su calidad de vida de que se sienta mucho más cómodo de que pueda hablar y sonreír con tranquilidad y además que tienen un plus muy importante y es que cuentan con unos laboratorios propios ¿cuáles son esas ventajas para los pacientes? las ventajas para un paciente de tener un laboratorio propio es que los tratamientos son mucho más rápidos que las garantías son totalmente de la clínica no son garantías de externos y que obviamente al ser nuestras garantizamos la calidad y el servicio que estamos ofreciendo a nuestros pacientes en la velocidad de nuestros trabajos yo sé que muchos allá desde su casa deben estar pensando pero ¿cuánto se demora esas prótesis? ¿cuánto tiempo se demora en ustedes entregarles esas prótesis a sus pacientes? bueno como tenemos esta ventaja de laboratorios propios nosotros realizamos prótesis hasta en ocho horas para que el paciente en ningún momento tenga que quedarse sin dentadura o pasar penas en la calle entonces brindamos diferentes y las mejores alternativas para todos nuestros pacientes bueno recuerden son siete sedes ubicadas en toda el área metropolitana repitamos los teléfonos que esto es muy importante y yo sé que todos los televidentes van a estar muy ansiosos 604-444-0062 en nuestra línea única en esta línea los van a asesorar para que se puedan comunicar con la sede que se encuentre más cercana todas nuestras niñas están disponibles para recibir todas sus inquietudes y poder agendar nuestra cita de diagnóstico para que podamos darle solución a todos los problemas que tengan ustedes y le voy a mostrar unos casos para que veamos acá porque yo sé que los televidentes quieren ver realmente esos casos reales esas pruebas y esos casos de éxito que ustedes han tenido acá podemos ver en pantalla claro que sí que los pacientes los vean y se antojen porque no son solo ellos los que pueden ser así los que están en la casa sentados mirando estas imágenes pueden estar iguales o mejor entonces dejar los temores dejar las penas que realmente nosotros estudiamos y estamos capacitados para eso es que a mí me da pena ir doctora y entonces si no es conmigo ¿con quién? no hábranse con nosotros que somos nosotros quienes les vamos a ayudar a ofrecerles diferentes y las mejores alternativas para que puedan tener calidad de vida y puedan sonreír comer con tranquilidad y que se sientan mucho mejor unos especialistas y no es porque la doctora esté acá pero seguramente son unos especialistas muy humanos y sobre todo muy preparados para atenderlos a todos ustedes y eso que ellos reiteran sin pena sin miedos ustedes los van a estar atendiendo ahí una última invitación doctora Tatiana para que todos esos televidentes que ahora están un poco temerosos y dicen ¿será que llamo? ¿será que no llamo? no anímese que ustedes van a estar ahí muy pendientes de estos claro que sí dejar las cosas para después van a hacer que de pronto los tratamientos no sean los ideales que haya pérdida de hueso del tema que estamos hablando que ya no sea el momento que se haga más costoso que cada día haya menos presupuesto porque siempre van a resultar cosas entonces el momento es ahora llamar a la acción para que nos llamen ya para que separen su cita para que inicien sus tratamientos para que dejen de postergar las cosas el momento es ahora el momento de cambiar es ya 444-0062 con el 604 adelante claro que sí doctora ya saben odontos es la mejor opción en salud oral a ustedes muchísimas gracias por estar conectados con nosotros recuerden que la cita es de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana en Alodug hasta pronto a las 8 y 30 de la mañana un saludo y Gracias por ver el video.